No, lo que es Crónica Matías. Estamos con otra comedia, Ceci Lorenzo, más información. El mes de junio ha comenzado y en este mes saben ustedes que tenemos una efeméride muy importante. El 15 de junio es el día de la toma de conciencia sobre el maltrato y el abuso en la vejez. Una fecha que todos los años se utiliza para conmemorar, concientizar lo que implica el maltrato hacia las personas mayores. ¿Qué es el buen trato hacia las personas mayores? Se toma todo el mes de junio, más allá del día de la fecha, y cómo podemos sumarnos al cambio. Es decir, que dejemos de hablar del maltrato para tener efectivamente un buen trato hacia las personas mayores. Considerar a las personas mayores como sujeto de derecho y no de compasión. Sujeto de derecho, teniendo en cuenta que tenemos una convención que protege los derechos de las personas mayores. Entre ellas, el derecho, por ejemplo, a lo que generamos aquí, el derecho a la información que existe en estos espacios para las personas mayores, tiene que ver con el buen trato, en este caso, desde un medio de comunicación hacia la comunidad, hacia las personas mayores. Vemos en la siguiente placa más detalles que tienen que ver con esta fecha. El buen trato también es dejar de decir abuelo o abuelito a todas las personas mayores, o estas frases que escuchamos, ya no estás en edad para eso, por tu edad vos no podés. Es decir, dejar de tener prejuicios hacia las personas mayores, estigmatizar, estereotipar. Son algunas de las pautas que se dan en este día, en esta fecha, con motivo de la toma de conciencia. El maltrato a las personas mayores es el maltrato a uno mismo en el futuro. Todos nosotros seremos personas mayores. Si así la vida lo dispone, si seguimos hacia adelante, llegaremos a ser personas mayores. Si hoy estamos maltratando a una persona mayor, estamos generando el maltrato que recibiremos nosotros a futuro. Sumarse al cambio es importante y a la inclusión de las personas mayores, tanto hoy como mañana. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, muchas actividades que se organizan a lo largo de este mes, y yo voy a traer cada semana alguna de las actividades para que ustedes puedan también sumarse. En este caso, una invitación, una jornada abierta que surge desde la Universidad Nacional de Córdoba, desde el programa de las personas mayores, derechos culturales en acción, participación e identidad de las personas mayores. Esto será el jueves 13 de junio, de 11 a 17 horas en el Centro Cultural UNC, Obispo Trejo 307, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Por supuesto, estarán presentes las personas mayores, allí vemos en esta hermosa fotografía. Ella, la señora que está allí en primer plano, se llama Marta. Le mandamos un beso porque es televidente también de aquí de la Crónica Matinal. Está muy contenta de estar allí en esta imagen. La han elegido desde la universidad para que sea la protagonista con su rostro de esta jornada. Está abierta a la comunidad, por supuesto, totalmente gratuita. Derechos Culturales en Acción, este jueves de 11 a 17 horas y el viernes les voy a traer más actividades. Si ustedes nos están viendo, nos están escuchando, y tanto aquí en la ciudad como en algún lugar del interior, tienen alguna propuesta que tenga que ver con la fecha, con el 15 de junio, con la toma de conciencia contra el maltrato, nos pueden contar y nosotros lo difundimos aquí para que la sociedad también conozca las distintas actividades que se realizan por el día de la toma de conciencia contra el maltrato en la vejez.